¿Sabías que puedes elegir ser feliz? Editorial SaFeliz presenta Disfruta la vida del profesor Julián Melgosa Doctor en Psicología y Decano de la Facultad de Educación y Psicología de Walla Walla en Estados Unidos Disfruta la vida Una completa guía para vivir más y mejor Un sólido compendio de investigación y consejos prácticos para optimizar la salud y el disfrute de la vida en los años dorados El doctor Melgosa, con rigor científico pero en un lenguaje accesible presenta en más de 300 páginas temáticas muy importantes Cómo prepararse para la jubilación y disfrutarla La alimentación ideal y cómo mantener buena salud en la tercera edad Cómo prevenir enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, úlceras y otras Cómo afrontar y superar tanto pequeños y complejos problemas psicológicos de esta etapa de la vida El cultivo y desarrollo de una actitud positiva, como un aliado para vivir más y mejor La adaptación a los cambios o los productos naturales que favorecen la salud El desarrollo de las actividades sociales y de la espiritualidad en la edad dorada Un libro de excelente calidad, provisto de cientos de ilustraciones a color que hacen más amena, práctica y comprensible la lectura Incluye un índice alfabético para hallar los temas con rapidez Disfruta la vida, porque saber envejecer es la obra maestra de la vida